Tengo cuatro tipos de caracoles en mis peceras, uno de ellos es el caracol manzana que es este, este es un dorado muy bonito, es caracol manzana, después tengo este, no tengo ningún problema con él, solamente que suelen salirse de la pecera, después tengo a este que es el caracol cornamenta, este tiene, el problema de este es que es bien destructivo, plantas, te destruye todo este, entonces tengo unas peceras donde no tengo plantas, tengo al caracol helena que este es el asesino de este, entonces este se come a este y este lo tengo muchos porque se reproducen con bastante facilidad y si los dejas pues se te hace una super, super población enorme, entonces por eso tengo el caracol helena que se come a este.